El mundo ítalo-griego del Salento son ricos y variados, una cultura que durante siglos ha influido en la tradición artística, lingüística y religiosa de la tierra d'Otrato. El legado del monasticismo oriental es evidente en el complejo de la Abadía, llamado Lecentoporte, ubicado en el campo levantino, en la zona de Giordiñano. Los restos se remontan a la Edad Media y a una fundación monástica ítalo-griega que pertenece, según algunos historiadores, a los siglos V o VI. La estructura sufrió cambios sustanciales a lo largo del tiempo, especialmente durante la dominación normanda. La Iglesia, según la tradición, fue dedicada a los santos Cosmas y Damián. Hipótesis apoyada por la antigua presencia de frescos atribuibles a los dos santos médicos, como lo demuestra el arzobispo de Otranto en su visita pastoral de 1608. Otra joya del patrimonio cultural de Giordiñano es la cripta del San Salvador, excavada en el Banco Tufaceo, en las afueras al sur del centro histórico. Este es un edificio religioso bizantino que se divide en el subsuelo en tres naves y tres ábsides, dividido por la característica bema, que se remonta al siglo VIII, como tipologías arquitectónicas. En el interior se pueden admirar varios fragmentos de frescos, pinturas que una vez enriquecieron las paredes de la iglesia. Las bóvedas son admirables, talladas en la piedra viva y ricas en el encanto antiguo. La cripta de San Pablo representa la unión del mundo megalítico con la devoción religiosa de Giordiñano. En el banco de rocas que alberga el menir homónimo hay una apertura hipogea que muestra un fresco de San Pablo, un santo protegido contra las mordeduras de animales venenosos. No es casual que la imagen del apóstol esté flanqueada por una araña que intenta tejer su red, como testimonio de la relación que une San Pablo con el fenómeno típico del tarantismo. SILENCIA Gracias por ver el video.